Hoy mis ojos se van En el polvo del fondo de un río que va A todo correr Como si el amor, como todo en mí No fuera a pasar Qué distracción Mi guitarra que está Tras la vieja ventana de pálida ser Veo un pedazo de luz Y aleteando está Desde su prisión Casi se me va Qué distracción Qué distancia, mi amor Qué distraído estoy Por creer Por buscar Así soy En la espuma que está Desnudando la playa Fundiéndose al mar Se desliza una flor Que era para mí Me la arrebató El viento y la sal Qué distracción Qué lamentable distracción Qué irreparable distracción Qué imperdonable distracción Qué distraído estoy Qué distraído estoy Qué distraído estoy Qué distraído estoy Gracias.